Y hoy estamos hablando sobre la ablactación. Y bueno, quedamos antes de ir al corte de platicarles cuáles serían algunos de los esquemas recomendables. Entonces ya dejamos este claro que puede ser entre los 4 y los 6 meses que se inicia este esquema de ablactación. Y lo más recomendable es iniciar con verduras y con frutas. Yo en lo personal les recomendaría empezar con verduras, por lo mismo que nos mencionabas, Delia. Porque las frutas es una realidad que le van a gustar al bebé. O a lo mejor puedes empezar una fruta y una verdura, sobre todo si le cuesta trabajo al bebé aceptarlo. Porque no todos los bebés son fáciles para la ablactación. Si bien es cierto que algunos están así como con muchas ganas, con los ojos, como les decía, te ven y ya se quieren comer lo que estás comiendo. Hay otros que no, y es así como unas caras así de, ¿qué es esto que me estás dando? Yo no quiero nada de esto. Entonces, bueno, se puede intentar con frutas o con verduras, con cualquiera de los dos. Aquí lo importante sería que las frutas o que las verduras estuvieran naturales. O sea, que no les pongamos azúcar, que no les pongamos sal a las papillas de verdura, porque tendemos los papás a hacer eso, ¿no? Pero, ¿cómo le voy a dar chayote así, sin nada? ¿No? Que no va a saber a nada, no le va a gustar. Claro que le va a gustar y va a ser, si lo escupe al principio no significa que no le gustó, significa, recuerden, ese reflejo que tienen los bebés de regresar con la lengüita, lo que sienten como sólido adentro. Entonces, lo van a volver a regresar y ustedes se lo van a volver a dar y se lo van a volver a dar. Entonces, ¿qué se recomienda? Poner la verdura, si son verduras, a cocer en poquita agua, al vaporcito, y después machacarlas en una manera de puré, de papillita. Ni siquiera es que tengan que estar perfectamente molidas. No pasa nada si se ve un pedacito más grande en el chayote que el de al lado, ¿sabes? O sea, que tenga una consistencia de papilla sin que tenga que ser perfectamente homogenizada, ¿no? Y entonces, empezar a darle una cucharita, esperar a que lo regrese, hace caras, te mueres de la risa, lo puedes grabar para que lo tengas en el recuerdo, ¿no? Otro error, las mamás muchas veces quieren ponerle mantequilla a la papilla y salecita para que le sepa más rica la calabacita con mantequilla, ¿no? No, 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 pongamos la verdura solita, solita, y si vamos a la fruta, la fruta puede ser raspada en crudo, por ejemplo, el platanito, con la cucharita lo vas raspando y se lo vas dando, o la misma manzana cruda, con una cucharita la puedes ir raspando y se la puedes ir dando, o se la puedes apachurrar en una papilla, haciéndole una papilla como tú quieras, o la puedes poner a cocer también la fruta, pero si puede estar cruda, está perfecto, porque a veces es como más fresca, como más intenso el sabor, más natural antes de la cocción, ¿no? Este, la cáscara de preferencia al principio no, porque la cáscara sí es más dura y entonces se puede quedar en pedacitos grandes y entonces sí se le puede pasar y sí le puede ocasionar. No, no puede masticar. Exacto, ganas, ahí sí de devolver, inclusive podrían hasta vomitar, ¿no? Entonces aquí sí lo que es muy importante es que tú vas a introducir un alimento nuevo y que permanezcas con este alimento nuevo por lo menos unos tres días. Supongamos que empezaste con plátano, el plátano tres días, no empieces hoy plátano y al rato le voy a dar la manzana y mañana le pruebo la papaya, porque entonces ya no vas a saber si hubiera o si se presentara alguna reacción alérgica o que no le cayera bien o que se estriñera el bebé, no vas a saber quién fue o cuál fue o cuál es el alimento que tienes que, exactamente, entonces tienes que ir uno por uno. Entonces agarraste plátano y empezaste con plátano, tres días con plátano, después puedes cambiar a la calabacita, bueno, tres días con calabacita y así vas. Además, también les vas dando chance de que a la primera no le gustó mucho, hizo caras y te lo regresó, pero a la segunda, pues ahí va. Y ya para la tercera, cuarta, quinta vez que se lo das, pues ya lo empieza a aceptar. Ahora, ¿cuántas veces en el día? Esa es otra pregunta. ¿Cuántas veces en el día le voy a ofrecer la papilla al bebé? De dos a tres veces. A mí me gusta recomendarles que sean tres veces y que empieces a tratar de integrarlos a lo que serían más o menos una alimentación de horario normal para todos nosotros. Desayuno, comida y cena. A pesar de que sabemos que el bebé tiene sus tomas de leche, después a las tres horas tiene otra toma de leche, se la das. Pero las papillas a lo mejor que vaya, la papilla de la mañana, la papilla del mediodía, la papilla de la noche. Y después de la papilla, vuelves a ofrecer la leche materna o la fórmula maternizada, lo que le estés dando a tu bebé. No es nada más tres pedacitos de plátano y ya se acabó y nada más. No, empieza con la papilla y después ofrece la leche para que termine el bebé de comer y de quedar satisfecho y de cubrir sus necesidades.